... María Dentro Porque puede tapar aquí al lado O sea, te van a añadir la pelada Susi, igual Quiere hacer un poco atrás Porque ahí no tapa nada, pero no se acaso Gracias Yo pienso que el cuarto está definido bien Esa es, sí, exactamente Gracias 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 Siempre ¿Verdad? ¿Verdad, perdón? Gracias. 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 Gracias.